Los libros son todos para vos, los discos son para Fidel. Te quiero mucho, perdón por todo, la vida es una mierda. Ese mensaje de texto le envió Fernando Lario a su novia en la tarde del sábado 7 de julio del 2012 después de perder en unas elecciones internas en la Facultad de Arquitectura de Mar del Plata. Desde entonces, del docente y arquitecto de 45 años, nada más se supo. ¿Se suicidó? ¿Lo mataron? ¿Se fue en busca de una segunda vida? En 10 años se dijo de todo. La causa suma 15 cuerpos, 4 fiscales en su haber y lo curioso es que no hay un solo indicio para descartar ninguna hipótesis ni tampoco para considerar alguna más fuerte y poder reencauzar la investigación hacia un rumbo más claro. Es decir, cualquier especulación sobre Lario conserva, aún hoy, la fuerza de lo posible. Hubo algunas circunstancias de su vida que alimentaron en algún momento la idea de un viaje repentino con la intención de dejar todo atrás. Semejante decisión incluía, sin embargo, a una mamá, a dos hermanas, a una pareja estable de larga data, a un hijo de 12 años. Santa Fe y Brasil fueron algunos de los destinos remotos en los que se dijo haber visto a Fernando Alario. Pero la primera sospecha fuerte fue la del suicidio, no solo por el tono del último mensaje que recibe la novia, sino porque en el mismo día de la desaparición, una familia de los acantilados encontró la campera de Corderoy del arquitecto y su moral de cuero con papeles y elementos personales. Sin embargo, cada rastrillaje en el mar fue negativo. El cuerpo de Lario y su celular jamás aparecieron. Y la justicia tampoco supo explicar cómo habría hecho el docente para recorrer casi 20 kilómetros sin medios y en un plazo relativamente corto. ¿Y si el hallazgo de los acantilados fue parte de un montaje? ¿Y si alguien usó el celular de Lario para escribir el último mensaje y justificar una escena suicida? Poco a poco, estos planteos ganaron terreno y la idea del asesinato se instaló casi en forma definitiva. De hecho, lo que hoy se investiga es la presunta comisión de un homicidio en ocasión de robo, giro que tuvo la causa en 2017 tras permanecer estancada durante 5 años bajo la carátula de averiguación de paradero. ¿Cómo se resolvió un cambio tan drástico sin un cadáver que lo pruebe? A partir de un preso de Batán con el que se puso en contacto el abogado de la familia de Lario. La versión carcelaria sostenía que personas de un centro de rehabilitación habían confesado a la autoría del supuesto crimen. Este testigo de identidad reservada fue imputado y al momento de declarar en fiscalía modificó la historia y apuntó contra un albañil que habría tenido una discusión previa con Lario. A ese albañil, al final, nunca se lo citó a declarar y la línea investigativa quedó ahí, en la nada. Hasta que en 2019 apareció un hombre de 72 años que dijo que el cadáver de Lario se encontraba dentro de un pozo molinero en la zona de Valle Hermoso. Como este segundo testigo era un supuesto conocido de una de las personas señaladas por el primer testigo, la hipótesis del homicidio parecía cerrar por todos lados. La fiscalía, entonces, buscó durante días en cada rincón de ese pozo con un despliegue pocas veces visto, pero los resultados fueron otra vez totalmente infructuosos. Y así, después de 10 años entre tantas frustraciones e interrogantes, lo único cierto en esta historia es el dolor de una familia que no se cansa de buscar y de preguntar ¿dónde está Fernando Lario?